En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía, escuchen, salió el sembrador a sembrar, cuando iba sembrando unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se la comieron, otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas, las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no la dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena, las plantas fueron brotando y creciendo, y produjeron el treinta, el setenta o el ciento por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los doce, le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo, A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios, en cambio a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso, son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas, son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena, son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de treinta, otros de sesenta y otros de ciento por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Padre José Juan, queridos seminaristas, queridos hermanos que nos siguen a través de Radio Veraguas, AM y FM, nuestra emisora católica, y también a través de las redes sociales de las dioses, Facebook e Instagram. Es interesante la primera lectura, una expresión que hemos escuchado. Cuando nos habla de la alianza que Dios ha establecido con nosotros, Él nos dice que nos pondrá su ley en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Y todos nosotros tenemos una conciencia, todos nosotros sabemos cuando esa conciencia nos aprueba lo que hacemos, y también cuando esa conciencia nos dice que hemos actuado mal. Una tentación es que adormejamos esa conciencia, adormecer la conciencia, no me importa si hago el bien o hago el mal. No me importa si le hago daño a una persona o no le hago daño. No me importa si sigo a Dios o no sigo a Dios. ¿Cuántas personas viven, como nos lo va a decir el Evangelio, por el afán de las riquezas, el afán de los bienes de este mundo, o el afán de las diversiones de este mundo? Entonces, esa conciencia nuestra tenemos que tenerla despierta. ¿Y cómo despertamos la conciencia? Esa conciencia la despertamos, como decía en estos días, el domingo, pues a través de los mandamientos, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración personal. Así vamos despertando nuestra conciencia, la conciencia para que esté atenta a todas las tentaciones y seducciones que el mal nos presenta. El mal presenta a diario esas tentaciones. Y todos, todos, desde que ya tiene uso de razón, puede tener, estar tentados a apartarse de Dios. En el Evangelio, pues, hemos escuchado la parábola del sembrador. No solamente la parábola, sino incluso la explicación que el mismo Jesús hace a sus discípulos. Y es interesante cómo la semilla dice, cuando el sembrador la siembra, una cae, pues, en los caminos, y esa semilla, pues, se la comen los pájaros, no produce nada. Otro cae entre las piedras, pues, nace, pero inmediatamente se muere, porque no, no puede subsistir en medio de las piedras. Y otro cae entre espinos, crece, y dice una palabra ahí, la inconstancia, pues, ya hace que esa semilla no produzca fruto. Pero otra sí cae en tierra buena y produce fruto del 30, el 60, el 100%. Yo creo que todos los que estamos aquí, incluso personas que están en sus casas, entonizando la Eucaristía, quieren producir fruto. Pero también hay muchos, 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 yo pienso, por ejemplo, en el esfuerzo que ha hecho la Iglesia a lo largo de la historia en formar a su gente. Pero de repente tiene encuentros de 300, a veces hasta de 2.000, 3.000 personas, y de esas personas queda un grupito, quedan 10, quedan 5, quedan 15, sirviendo a la Iglesia. Pensemos, por ejemplo, en los movimientos. ¿A cuántos han llegado sus catequesis? ¿A cuántos han llegado sus encuentros? Sin embargo, quedan poquitos, sirviendo a Dios. ¿Por qué? Precisamente porque son más adormecidos por las seducciones del mundo. Precisamente porque muchos buscan a Dios, y sí, muy bonito todo esto, pero es bueno tener plata, es bueno ser famoso, es bueno mejor ser político, es bueno mejor ser tantas cosas que lo consideramos mejor que, mejor que estar con Dios, mejor que tener paz en el corazón, mejor que vivir la alegría, el gozo, la paz de Dios. Consideramos que las cosas de este mundo, pues, esas nos llenan más. Y esa es la tristeza de las seducciones de este mundo. Pero nosotros no estamos llamados a vivir así, estamos llamados a dar frutos. Pero ¿cómo hacer para dar frutos? Porque nuestras energías solas no son suficientes. ¿Y por qué no son suficientes nuestras energías? Porque nosotros estamos, precisamente venimos con una inclinación al mal producto del primer pecado. Entonces necesitamos la gracia de Dios para dar frutos. Por eso entonces es importante la oración, por eso entonces es importante la Eucaristía, por eso entonces es importante la palabra de Dios y por eso también yo creo que en este tiempo que nos toca vivir qué importante es entrar en los medios de comunicación porque puedo decir ah, bueno, no hay misa, no voy. Pero yo sé que hay gente que los domingos, los días de semana están atentos a los medios de comunicación, al Facebook, al Instagram, a la emisora para escuchar la palabra de Dios porque a pesar de que no puedo ir al templo físicamente, pero sí puedo entrar en contacto con Dios. Yo sé que hay muchas familias que rezan el rosario en familia y seguramente el Señor, la Virgen los protegerá porque rezan el rosario. Hay personas que rezan el rosario en familia, otros personalmente, pero rezan el rosario. Entonces, la palabra de Dios sigue dando fruto. yo creo que en una sociedad que muchas veces está maleada porque el mal pareciera prevalecer, sin embargo, hay gente que es buena, hay gente que es honesta, hay gente que es sincera, hay gente trabajadora, hay gente que hace el bien, hay gente que piensa en los demás, hay gente que piensa en la iglesia. Entonces, a esas personas seguramente el Señor les va a seguir enriqueciendo porque en la medida que nosotros somos generosos, en la medida que nosotros somos caritativos, en la medida que nosotros somos más de Dios, pues Dios va permaneciendo más en nosotros. El problema es que con nosotros en nuestra conciencia y nuestro corazón nos vamos alejando de Dios. El problema es que nosotros no tenemos la tierra preparada. Todos ustedes conocen al menos de una u otra forma que la tierra se prepara para que para sembrar. Nadie de ustedes, por ejemplo, se les va a ocurrir sembrar plantas en medio de un pederguero que saben que no va a producir. A nadie se le ocurre, por ejemplo, sembrar en este tiempo de verano si no está regado porque el sol fuerte las va a quemar. Pues sabemos preparar el terreno para que produzca frutos. Pues ese terreno que hay que preparar es nuestro corazón. todos tenemos que preparar el corazón. Y qué importante, por ejemplo, entra aquí un elemento que es tan, que ha sido siempre en la iglesia muy importante y es la confesión. La confesión para estar en paz con Dios. La confesión para vivir en armonía con Dios. La confesión para vivir en gracia de Dios. Entonces, qué importante es para que el terreno esté preparado por esta misma casa de formación. ¿Cuántos jóvenes han pasado? Muchos jóvenes han pasado. Ojalá que estén viviendo en gracia. Ojalá que hayan formado familias bonitas. Ojalá que haya, estén haciendo el bien. Pero seguramente no. Seguramente están también en lo que nos dice hoy la palabra, en los afanes de este mundo. Tratando de buscar el real de cualquier manera, tratando de de hacer cosas hasta indebidas, tratando de, bueno, tantas cosas negativas que a veces ex seminaristas caen. Entonces, la iglesia sí ofrece, pero el terreno preparado tenemos que tenerlo nosotros. Nosotros somos los que preparamos el terreno. ¿Y cómo lo preparamos? Con la gracia. Con los elementos que nos da la iglesia para que nosotros podamos aprender de 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 lo que el Señor nos da a través de la oración, a través de su palabra, a través de de la Eucaristía que nosotros podemos vivir, pero vivirla de verdad. Porque podemos estar, estas bancas que están aquí han perseverado más que los seminaristas, llevan más de 30 años. Muchos seminaristas se han ido, pero las bancas están aquí, no se van. Pero, pero qué importante es que no estar como un banco. O sea, esos bancos no, tantas homilias que han escuchado de Monseñor Disma, de Monseñor Brown y mías, ahí están las bancas sin cambiar. Así puede estar el corazón del seminarista también. Pasar por el seminario pero no cambiar, quedarse como la banca. Y finalmente es importante que también dice que Jesús enseñaba. Es importante eso de la enseñanza. La enseñanza tiene que ser la doctrina de la iglesia porque puede darse que hay personas, sacerdotes, incluso obispos o cardenales que enseñen doctrinas que no son las de la iglesia. Y nosotros no podemos, no podemos nosotros decir, no, porque el padre dice, y eso lo dice mucha gente, es que el padre dijo que tomarse una cerveza no es pecado. Entonces, como nos viene una, bueno, una cerveza, bueno, una caja es igual. Él dijo que una, no sabemos si una cerveza o una caja, así que vamos a tomar. Entonces, muchas veces utilizamos eso, el padre dijo y también el padre puede enseñar errores. Entonces, hay que estar muy atento para limpiar, para tener esa conciencia muy, muy, muy clara de lo que Dios quiere para vivir en gracia y para tener el terreno bien preparado para recibir la gracia de Dios. Pidamos pues a Jesús que se hace presente en medio de nosotros que nos ayude a entender la misión que Él nos está encomendando y que nosotros la cumplamos de la mejor manera. Que así sea. Amén. Bendiciones de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermano, nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Recemos por las vocaciones. Señor Jesús, tú eres el verdadero y único salvador de los hombres, pero tú has querido encomendar a tu iglesia la distribución de esta salvación. Para ello llamaste, consagraste y enviaste a los apóstoles. Nos has enseñado que debemos pedir al dueño de la cosecha que mande más sobre ellos. Bendice pues a los que has llamado y consagrado al servicio de tu pueblo y damos también más vocaciones sacerdotales y religiosas para que todas se realicen en el mundo para bien nuestro y gloria de eterno Padre. Amén. San Liborio y San José, rogad por nosotros.